¿Qué pasa, gente, que estamos en... ¿Qué pasa, gente, que estamos en... Pues, ni idea. Ahora sí lo has hecho bien, cabrón. Ahora sí lo has hecho bien, ahora sí. Y nada, después de estos dos episodios de relleno, porque los dos episodios anteriores han sido... De relleno más absoluto. Totalmente de relleno. Oh, me lo cargo en nada. Comenzamos con los episodios ya... Va a hacer cosas. Yo, aquí he ido a Enderman, ¿por qué? Pues necesito matar a uno. ¿Puedo matarlo hoy? Pues hay dos. Tienes miedo, es que le puedo ir. Y yo sería... ¡Ah! Lo estoy escuchando, ¿no? Yo creo que es un zombie muy pesado. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Vamos, lo maté. Pesado eres, ¿no, zombie? Eres un poco pesado, ¿no? Vale. Vale, 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 chicos. ¡Ya estamos! Pues eso, después del episodio de relleno... Vale, vamos a hacer aquí las pociones. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! Te tengo que hacer una cosa... Esto no era, ¿no? Era... Redstone tenemos, ¿no? Sí. Sí. Después de hacer las gilipollas. Sí. No he terminado. No he terminado. Vale, chicos, bueno, nada. No he terminado hacer eso. No, no, nada. Después del episodio de relleno, vale, vamos a hacer estas cositas. Estamos haciendo pociones, chicos. Y ahora me he hecho esta ballestes. Que en cuanto mata a gente... Vale, me hace una espada, tío. Un pico o algo. Me voy a hacer una espada. Me voy a hacer una espada o un pico, que seguro que hace más daño. Además, ¿tú sabes lo que he comido ahora yo sin grande picar? No. Un pico. No, tenía a mi abuela. Iba a hacer una tortilla de patatas y le he quitado las papas. Las papas fritas, ¿no? Sí, tío, qué rico, tío. Te imaginas que le he quitado una patata cruda, me la estoy comiendo. Pero estaría muy bueno, tío. Una patata cruda, ella. A ver. A ver. Sin absolutamente nada. Pelarle y pegarle un bocado. Qué asco, ¿no? No sé, tú sabrás. Bueno. ¿Lo primero? No, por bueno. ¿Lo primero o lo primero? Es que no me acuerdo, tío, con qué era. La pórbora es para aumentar la... ¿Y entonces cómo se volvió arrojadiza? ¿Con restos será? No, con restos me han dado ocho minutos. Vamos a ver lo que hace la pórbora. Ya le he puesto pórbora. Han de cuatro pasado ocho y ahora... Ahora se ha hecho arrojadiza. La pórbora es para hacer arrojadiza. Madre mía. Ah, es verdad, es cierto. Vale. Toma a Junior. Espérate, que voy a poner tierra. ¿Tiene tierra? ¿Tiene tierra? Debería de haber, toma. No, tengo dos. Bueno. Vale. Y en este episodio, chicos, sí que sí... Vale. Vamos a matar a las arañas que me están tocando ya la mural. ¿Qué os parece el portal? Nada, vamos. Tengo oro, o sea... Vamos a... Va, va. Voy a coger oro. Lo he dejado aquí. ¿Vas ahí al Nether? Sí. 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 Mismo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué haces con araña? Y yo, pero vamos a ver nuestra casa desde cuando se ha vuelto un sitio de spam de creeper. Es que es increíble. Y yo, es que míralo, oye, están en el jardín. Ahora sí, nivel 30. La silla, nivel 30. Por favorito, tú. Tío. Por el amor de Dios. Ojalá Dios pudiera quitar este tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que está haciendo en el puto juego. ¿Quieres que Dios quite el tiempo? Ojalá se pudiera hacer. Sería un milagro. ¡Oh! ¡Oh! Uy, que se me caigo, ¿eh? ¡Milagro! ¿Qué? ¿Se ha quitado? Ah, claro. ¿Pero tú que estás en el Nether? Sí. Pues claro, a lo mejor en el Nether no nieva, pero aquí sí. Vaya. Oh, vaya. ¿Es de Diego, no? No sé si es de Diego. Mala gestión. ¿Esto cómo se hacía, tío? Era... Voy a derclear. Ya, ya. Pero me refiero. Coño, puedo parar de utilizar la tecla que... Hostia. ¡Joder! Es que eres muy pesado, tío. Madre. Barra... Está... Está en clear, ¿eh? Uff. Ha partido el portal. En plan... Nada, te lo pongo. ¿Cómo se lo pone? Eh, voy a derclear. Ah, vale. Barra... Arras. Pues... La cinco... No, se lo ha quitado, bro. Ah, vale, coño. ¿Cómo era? Vale. Continuar, ¿eh? Poniendo... Bloques de piedra. Completamente nevado esto, ¿eh? Vale. Veamos a dónde está. Porque tengo una poción de visión nocturna roja, tío. ¿Qué ha dado yo, tío? Ah. Pon detalle por tu parte. ¿Qué te ha pasado? No me lo creo, tío. Tiene 30 niveles. Debería haber encantado los otros, tío. Mierda, montaña, tío. No sé dónde están las cosas, tío. Las coisas. ¿Qué te ha pasado? No sé dónde he muerto, tío. ¿Y dónde estás muerto? Me niego a tener 7 niveles, tío. Pero... ¿Se puede saber dónde estás muerto? Aquí, a la de casa, pero... Bueno, eso voy a seguir poniendo vlogs. Vlogues. Ope, tío. La vida, a veces te... Quita niveles de espalda. Otra vez se te los da. Empiezas vendiendo, ¿no? Sí. Depende del día. Joder, macho. No te crees, hombre, ya. Déjame quejarte ya, hombre. Y yo, que he perdido 23 niveles. ¿Y yo? ¿No se he perdido en la guerra de Cuba? La verdad es que no sé lo que se perdió en la guerra de Cuba. Estamos buscando ya la fortaleza y todo, ¿sabes? Y yo no me lo creo, tío. Pon, 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 pon. No paramos de poner vlogs. Más vlogs, más vlogs. Más vlogs, dices. Más vlogs, dices un raro. No se paran de poner vlogs. ¿Con el caiga otra vez? Ahora sí. Ahora a mí me da igual caer. Bueno, veamos para dónde está, porque es que no lo entiendo. Dirección al pueblo. Dirección al poblado. Espera, estoy en otra base. En la primera del todo. Sí. Y o sea, es que el lector del dragón está como a tomar por culo, ¿no? No. No lo desconocía. Pues está muy, muy a tomar por culo. No se está haciendo de noche. No es de noche. De hecho, ya es de noche. Aquí todavía está haciendo. No se paran de poner vlogs. Pon, pon, pon. Pon, 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 pon. Pero creo que acabo de encontrar desierto, tío. No me lo puedo abrir. Es la mejor noticia que tengo, tío. Y pues yo ya he hecho esto para... Ahora no voy a cambiar de... Ah, no, no, no. Era un cachito de arena. Era un trozo de arena. No te preocupes. O sea, he olvidado que... Estás diciendo que me he hartado de poner vlogs. Como un desgraciado. No necesito experiencia, ¿eh? Estoy todo rayado. Buscaré la experiencia perdida. Si me voy a poner para que mis espectadores vean bien. Pon, captura. No, no, no. Hombre, yo creo que estaría guapo bajar un poco. Es que estoy en todo lo harto de todo, ¿eh? Si es una línea. No, no, por culo, conejito. Ya no brinca, ¿que no? Estás tomándola con los conejos. Es el último, tío. Tienes que estar para allá, tío. Tomar por culo. Yo voy a explorar, ¿eh? Hoy exploración. Esto ya estoy agobiado, tío. De la pérdida que he tenido. Después de los dos episodios de relleno, tío. Yo creo que va a venir algo... Algo bueno. Y viene una muerte. ¿Qué va a comer tú? ¿Qué? ¿David? Pollo. Me ha dicho antes. Sí. De hecho, sí. Nada, bro. Me hago TP. Yo hacia ti, sí. Hola. Hola, buenas. No llego. Mírame, mírame. ¿Qué? ¿Dónde estás? No, tí, tí. Vénmelo. ¿Tú y sí? Tí, tí. Tí, tí. Tí, tí. Tí, tí. Tí, tí. Bueno, miraré. Al final, porque... No, que vamos. Vamos a morir otra vez, ¿sabes? Lo mismo. Ah, sí, a modo de información. ¿A modo de informas? A modo de info. A modo de influ. Tengo un Enderman aquí al lado. Tengo un Enderman aquí al lado. Tú no vas a morir. No te les pensé. Vale, vale, vale. Vale, vale, chicos. No, es que no necesito experiencia, tío. Muy bien, a ver. Arcojonante, me entendi. Otro zombi, además que los necesito, ¿eh? Está bien. Que pudiera aprender a saltar. Vale. Nah, chicos. Hemos hecho pociones. ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, hemos descubierto más o menos por dónde está la fortaleza. Lo único que vamos a tener que ir... ¡Araña! ¡Eres muy pesada! Pero, ¿por qué me das tanto? ¡Onda! La he liado, la he liado. No, que no se parta, que no se parta. A ver, 12, chicos. Vamos en remontada. No tengo vida, voy para casa. Ahora mismo estoy dando vasco. Necesito recuperarme. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira, como tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. Aleja, la meja. Eso es divorcio, cara. En un mundo muy cuadrado. Paper y zombies salines de fuego. Donde sangre derramo. ¡Eh, eh! Mírame de frente, yo no me escondo. Tú no lo sabes. Te estoy vigilando. Quiero bajar, eh. Pollo. Mucha para allá. Ahí vale. Un momentito, bro. ¡Oh! ¿Qué hacemos, tío? Estoy como sin saber qué hacer porque he muerto. Me ha jodido todo el plan que tenía. Yo estoy ahora mismo... Esto es para comentarlo para ti, para mí. Ya haré un directo yo después. Voy a irnos a piedra. Para mí que voy a parar para comer. Me refiero para comer en el huevo. Eso es una una y pico. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, ya estamos en casa, ¿vale? Acabamos de llegar. Pues nada, voy a ir detrás tuya poniendo. Porque es que me has jodido todo, tío. Me han jodido todo. ¡Eh! ¿Qué haces tú en este caso, pequeña? ¿Qué es esto? Entonces, me han jodido ya el episodio porque yo quería hacer una cosa. No se va a poder. Sí, 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 las voy a hacer tres. Hay un momento en el que se acaban, ¿eh? Así que ahí... Ponemos esto y ya después ponemos la otra. Oye, no he cogido comida, sí. Yo tengo 21 de patata cufriada. Por detrás, chico, porque es que ya no puedo hacer nada más. Pica la cabeza. Ay. ¿El dedo de la cabeza? No, que me pica la cabeza. Bueno, y el casco creo que también me estoy diciendo que me da. Bueno, me quito los cascos y tengo la señal del casco hecha en la forma. En la cabeza. Tío. Llego picados. Stack y medio. Y estoy hasta la pole. Aquí, entre medias. Entre medias. Entre medias y calcetines. En plan... Van ahí los otros, ¿vale? Pero todavía no está puesto. Pues nada, chicos. Estupendo, estupendio. Maravilloso. Para nada lo estamos pasando mal en este episodio. Es súper entretenido pegar piedra y poner piedra. Sí, sí, súper, súper. Yo creo que es la mejor decisión que hemos tenido nunca. Te vas a escapar, ¿no? Vale, entonces esto dura dos stacks y siete. ¿Por qué? ¿Por qué es que aparte? Ya no puedo salir, no puedo saltar. Oh, me he quedado encerrado. Vale. Y ahora. Taca, 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 taca. Oye, que... Ah, tío, es que me he quedado ahora mismo, claro. Sí, te has quedado pillado. Te has matado y te has... ¿Esto siempre ha estado aquí, el World West? Es que me ha dejado todo grillado, ¿no? Te has pillado, ¿no? De la cabeza. Bueno, chicos, no pasa nada. En el siguiente episodio sí que va a haber... En el siguiente episodio sí que no me voy a morir. ¿Va a haber más movidas? Más cosas. Más cosas, dice. Necesito luz, ¿eh? Que no veo nada. Nada de bueno. Que si necesita luz, pues se hace. Sí pueden entrar por aquí. Vale, ¿cuánto me quedan aquí? Voy a hacer lo que tengo puesto y ya está. No sé si tengo más... Más vaina de esas, tío. ¿Más qué? Más vías. Ah, pff. O... No, oye, aquí tengo mucha fobia, ¿eh? Si no se... Se craftean. Coño, que no me salía nada. Esto que rellera activador, ¿no? Rellera activador, rellera propulsor, que es con oro. Y yo. Venga, yo ya haciendo... Paso de picar más, ¿eh? Voy a coger el stack que me quedo. Pa' completar y ya está. Estoy haciendo vía, ¿vale? Ve, ve, que vamos. Si están las nices de hacer... Vale. Bueno, chicos, la verdad que me he quedado un poco pillado, lo siento. Porque no sé ahora mismo qué hacer con mi vida. Pero no os preocupéis. Yo estoy picando. ¿Cómo coño se hace? ¿Cómo coño se hace las vías, tío? Miradlo en el librito, ¿no? Sí, lo estoy mirando, tío. ¿Ya no se pueden craftear los railers de antes? No se puede. ¿Cómo que no? Yo conmigo era así, ¿no? Siempre se han podido craftear, ¿no? Bastante. Ahora vamos a coger el orito. No me falta a mí, por favor. Ahora tenéis piojos, tío. No pasa nada. Puede ser, puede ser. No hay problema, ¿eh? Yo te voy a querer seguir creyendo igual. Necesito la posibilidad de que tenga piojos. ¡Misión, menés! ¡No, no, 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 no! Vamos a hacer las vías. ¡Uf! Me hay episodio más largo, güey. La verdad que sí, ¿eh? Me está haciendo larguísimo esto, eh. Sí, la musiquita por lo menos te relaja, tío. Sí. Es lo único que tiene, bueno. Ah, chicos, esto ya es de construcción pura. Vamos, vamos directito, hacemos algo. Si no, va a ser muy tedioso. Me está dando una pereza terrible, ¿eh? Tenía que hacer la bajada, tío. Ya, eso sí que da pereza, chaval. Vale, vamos a hacer una prueba. Es un puto creeper ahí arriba, tío. ¡Bien! ¡Yujuu! Ya por lo menos, aunque haya perdido. Por lo menos me lo paso ahí. Sí, tío, mira. Hombre, claro, ya aquí haría falta. Está complicado mirarte. Lo digo. Y esto no funciona, no funciona una polla. La mierda de la... ¿Qué te pasa, Junior? Me noto el terreno. Que son las 1 y cuarto. Sí, sí, no, ya llevamos 32 minutos de más. Y no vea, tío. Quizá un poco menos, bueno, un poco menos... Tengo que respetar... Y yo con un creeper, tío. Vete a la tío. Joder, qué pasa. Bueno, chicos, lo siento de verdad por este episodio. Ha sido un poco... Chof. Son todos episodios de... Los últimos 3 episodios son episodios de rellena. Sí, son episodios de rellena, tío. Os lo podéis saltar. Claro, claro, la verdad que sí. Más que son de relleno puro duro. Vale. Bueno, chicos. Voy a poner la última decoración y nos despedimos del episodio. Junior, ¿te vienes para acá para hacer una historia? Vale, voy a terminar de poner bloques. Bloques, bloques. Más bloques. Vale. Más bloques, dices. Vale, pues nada. Además, que es tarde encima a nosotros. Yo me tengo que apitar y todo. Yo también, tío. Tengo unas barbas de mendigo. Yo no, pero yo me quiero perfilar. Yo no, yo me he feito. Bueno, chicos. Hasta aquí, bueno. Y aquí, claro. No, coño, que tengo que tirar. Bueno, chicos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Espero que os haya gustado, que os haya disfrutado. Uy. Lo disfruto, lo disfruto. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Espero que os haya disfrutado, que os haya gustado. Y que nada, que os sigáis apoyando como siempre. Un saludito, un besazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. No, no, porque hay un creeper debajo y eso lo construyo yo.